Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de un Bugatti Chiron a escala real y con Lego y además tiene movimiento bueno, la conocida marca de juguetes lo ha vuelto a hacer, pero en esta ocasión no ha fabricado un producto de pequeñas dimensiones sino un ejemplar a escala real, 100% real, que incluso es capaz de moverse por sí solo y bueno ahora vamos a hablar de él, hace unos meses vimos unas imágenes de un Bugatti Chiron muy especial no nos referimos a una versión especial ni nada por el estilo, sino que era una maqueta a escala 1.8 fabricada por la famosa marca de anexas juguetes Lego y bueno esta conocida firma nos presentaba un proyecto laborioso que nos dejaba la boca abierta pensando que no se podía superar hasta ahora y bueno Lego Technic, la división de esta marca nos ha vuelto a sorprender a todos y en esta ocasión se han atrevido a fabricar nada menos que una maqueta real, a escala real sí, del Hypercar de la francesa Bugatti hablamos de un trabajo que ha supuesto más de 13.000 horas de dedicación 339 tipos de elementos distintos y en más de 19 meses de labor como resultado un juguete que es completamente funcional gracias a la presencia de de más de 2.300 motores eléctricos pequeños y bueno como puede como uno se puede imaginar sus prestaciones no se parecen en nada a la del modelo original pero eso no quita que para que este proyecto sea sorprendente y es que este Chiron cuenta con una potencia 6 caballos par máximo de 92 nm y una velocidad máxima de 19 kilómetros por hora además la versión de Lego sigue siendo un verdadero biplaza y conserva varias funciones reales del modelo original como el spoiler trasero móvil, el velocímetro y grupos ópticos como el volante y los pedales además el encargado de probar la funcionalidad de esta maqueta ha sido todo un probador de la marca y varias veces campeón de alemán Andy Waylays en la pista que utiliza la propia marca Bugatti para sus pruebas lo mejor es que se vea en acción este ejemplar y a los 4032 engranajes técnicos que ha necesitado para transmitir la potencia a las ruedas y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver